¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están hoy? Como sea que te encuentres hoy, deseo para ti solo cosas bonitas. Y para mis hablantes españoles... ¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están hoy? Como sea que te encuentres hoy, deseo para ti solo cosas bonitas. ¿Estás listo para nuestro episodio de hoy? ¿Estás listo para nuestro episodio de hoy? ¡Es todo el tiempo de tirar! ¡Vamos a empezar el show! Este es un episodio sobre una ballena. Este es un episodio sobre una ballena. ¿Qué está pasando? Un desplazamiento. ¡Oh, desplazamiento! ¿Un desplazamiento? ¡Es un desplazamiento! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay una mesa ya! ¡Siguamos! ¡Vamos! Put my feet up under here. So drop... Cover up... And hold on to something. Oh, I think it's stopped. Yo creo que ya se acabó. Let's make sure we are safe. Vamos a asegurarnos de que es seguro. ¡Come on, Tito Ball! Let's make sure everyone is safe. Wow, that was scary, wasn't it? Eso fue miedoso, ¿verdad? Are you all okay? ¿Están todos bien? Remember, don't be scared. Be prepared. Recuerden, no se asusten. ¡Estén preparados! Good thing we have Tito Ball to help us out. ¡Qué bueno que tenemos a Tito Ball para ayudarnos! Did you all catch what to do when it's an earthquake? ¿Ustedes todos aprendieron qué hacer cuando hay un temblor? Tito Ball, ¿can you let everyone know at home what to do when it's an earthquake? ¿Les puedes enseñar a todos qué hacer cuando hay un temblor? Drop... Cover up... And hold on to something. What is an earthquake? ¿Qué es un temblor? ¿Qué es un terremoto? Hmm... Let's go take a look. An earthquake? ¿Un terremoto? The surface of the earth... ¿Bierda? ...is like a birthday cake. Similar to that you share with your friends on their special day. It's not just a single piece. There are about 20 pieces... 20 partes... ...that are constantly moving... ¿Se mueven constantemente? And normally you can't feel it. Each piece of cake is called a tectonic plate. Placas tectónicas. When each of those pieces move and slide and make contact with one another, an earthquake happens. Terremoto. The surface where the pieces connect is called the fault. La falla. Isn't that interesting? Remember, kids, don't be scared, be prepared. No tengas miedo. Prepárate. Remember all, it's important to have an emergency kit for a disaster like an earthquake. You are going to want to have a backpack. Mochila o maleta. And in that backpack, you're going to want to have a change of clothes. Cambio de ropa. Shoes. Zapatos. Personal hygiene items. Artículos de hielo personal. A first aid kit. Botiquín de primeros auxilios. A flashlight. Una linterna. Bateries. Baterías. A portable radio. Radio portátil. A whistle. Un silbato. City map guide. Mapa de la ciudad. You can even have entertainment. Entretenimiento. Como tu peluche o juguete favorito. A cell phone and charger. Un celular y encargador. Pen and paper. Lápiz y papel. Non-perishable foods. Humida no perecedera. This one's very important. Water. Agua. Nos vemos la próxima. See you next time. 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 See you next time.